Miles de albaneses salieron nuevamente a las calles en Tirana para pedir la dimisión del primer ministro, el socialista Edi Rama. En la marcha convocada por la oposición hubo incidentes aislados con la policía. A la altura del Parlamento, algunos manifestantes lanzaron botes de humo, petardos y piedras contra las fuerzas de seguridad que respondieron con cañones de agua. La marcha recorrió la sede del gobierno hasta el Parlamento, dirigida por los líderes de los dos principales partidos de la oposición, el conservador Partido Democrático y el izquierdo izquierdista Movimiento Socialista para la Integración. La oposición acusa al gobierno de tener vínculos con el crimen y de haber manipulado el resultado de las elecciones parlamentarias de hace dos años. Rama rechaza dimitir y asegura que ha sido elegido por la mayoría de los albaneses en unas elecciones limpias y certificadas por la comunidad internacional. También altos oficiales de la Unión Europea y de Estados Unidos sostienen que el gobierno de los socialistas es legítimo y han apelado a la oposición a que regrese al Parlamento que abandonó hace tres meses y que participa en las elecciones locales del 30 de junio.